desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo para llevaros un vídeo como cada sábado fieles a nuestra cita con este canal de incubadoras caseras estamos a principios de agosto el próximo fin de semana bueno durante los días de la semana llegaríamos al 8 de agosto que es una fecha muy señalada para nosotros concretamente es el día en el que este nuestro canal nuestro canal cumplimos dos años subiendo vídeos referentes a las incubadoras caseras normalmente prácticamente todos los canales pues cuando cumplen aniversario 1 2 3 o 10 años hacen montajes espectaculares como celebración de los diferentes años que van pasando y van siguiendo con los canales nosotros pues nuestro propósito principal es intentar enseñaros las cosas que a nosotros nos han funcionado nos han ido bien como siempre decimos para que te ahorren los problemas por los que nosotros hemos pasado y más que hacer un montaje espectacular hacemos este vídeo para una vez más un año más el segundo daros las gracias por estar ahí por confiar en nosotros por seguirnos por comentar las cosas que a nosotros nos gustan ahora mismo aquí en nuestro país marchena sevilla andalucía españa estamos en verano no está siendo un verano de los más calurosos la verdad es que no nos podemos quejar pero aquí en andalucía cuando el verano pega pega de lo lindo por eso yo estoy grabando ahora este vídeo con los ojos casi cerrados de la luz de la claridad que tenemos a esta hora de la mañana son aproximadamente las 12 de mediodía y estamos ya con el sol empezando a acercarse a los 30 y no va a parar hasta que llegue hasta cerca de los 40 empezamos esto hace dos años como te digo mi hijo raúl ahí detrás de la cámara y un servidor en estos dos años han pasado muchas cosas entre otras que raúl está creciendo muchísimo está ya muy grande seguimos aquí los dos juntos en este proyecto somos cada vez más los que nos damos cita cada sábado con estos vídeos y esperando que sea de vuestro agrado lo que nosotros comentamos aquí repito siempre con la sana intención de ayudar de aportar cosas que a nosotros nos han ido muy bien y que no nos tapamos nada que contamos todo lo que sabemos empezamos como una especie de pruebas diciendo que a ver si estábamos un año ya vamos por el segundo y nuestra intención es continuar todavía hacia adelante no sólo con incubación sino con un montón de cosas más estamos conociendo a muchos de vosotros que nos vais a abrir posibilidades para tratar otros temas que pueden resultar interesantes tengo que daros las gracias a todos los que colaboráis con nosotros que también compartir vuestros conocimientos unos más y otros menos mostrándonos vuestras incubadoras y contándonos cómo la habéis hecho y cómo os ha funcionado desde aquí os sigo animando a que sigáis enviándonos vuestros vídeos para seguir aprendiendo un poquito más que todos vuestros comentarios críticas o aportes serán bien recibidos siempre desde el respeto e intentando pues solucionar las dudas que nos vayan pasando de eso se trata y por eso hicimos este nuestro canal de incubadoras caseras tengo que deciros que estamos muy contentos con la evolución de nuestro canal de parte de raúl mi hijo lo digo y de un servidor antonio y que nosotros éramos y somos completamente nuevos en esta materia que nuestros conocimientos son limitados quizás en mi hijo raúl la medida que van aprendiendo cosas nuevas las vamos poniendo en práctica pero que nuestra intención es llegar a mientras más personas posible mejor que esas personas que tienen dudas y que a lo mejor nosotros podemos solucionársela pues mejor que mejor que sigo respondiendo cada vez más tarde lo siento a las preguntas que nos hacéis a través de los distintos medios que somos muchísimos y que quiero que lo entendáis que nosotros tenemos vida tenemos trabajo tenemos obligaciones tenemos familias y que intento sacar un tiempo cada vez que puedo para responder a todos vuestros comentarios y que así vamos a seguir intentándolo porque para eso hacemos esto que no llegamos ya a todos los comentarios pues poquito a poco seguiremos sacando vídeos donde podamos responder a vuestras preguntas que coincidan más que os creéis que a lo mejor vuestro problema es único pero que sois muchos los que compartís con nosotros problemas que pueden surgir en fin eso es lo que intentamos y eso es lo que vamos a seguir intentando hacer por eso os animo a que sigáis con nosotros en incubadoras caseras vamos a ir renovando año a año y vamos a intentar si puede ser llegar al tercero y sobre todo el hecho de hacer este vídeo en nuestro segundo aniversario es de verdad dando las gracias siempre gracias de cómo nos estáis acogiendo de vuestros comentarios siempre hay de todo pero la mayoría son de agradecimientos he entablado varias conversaciones con muchísimos de vosotros personales de voz de audio whatsapp messenger en fin de todos los medios que nos ofrece hoy en día la técnica y que parece mentira que desde un punto a otro del planeta podamos mantener contactos tan fácilmente para hablar de todo esto que nos gusta simplemente el vídeo de hoy es para esto para seguir dando las gracias vamos a intentar continuar haciendo otros proyectos ya hemos hecho varias incubadoras con este sistema que hemos podido ver todos que funciona tenemos algunas cositas por ahí también preparadas para seguir evolucionando no la voy a decir porque algunas se quedarán en el camino y otras podremos hacerla siempre como digo con los medios limitados que tenemos y eso intentando llegar a mientras más gente posible mejor hemos creado en redes sociales pues también otras plataformas como facebook como twitter algunas le dedicamos más tiempo otras le dedicamos un poquito menos porque ya digo que estamos intentamos llegar lo máximo posible pero muchas veces hay semanas que puedo dedicar más tiempo y otras que menos tener en cuenta que también raúl estudia tampoco quiero que esto frene un poquito el tiempo que le dedica a los estudios y muchas cosas más que tampoco el plan de ponerse a contar también siempre recordarte que mi pueblo desde donde hacemos estos vídeos es marchena que si algún día pasas por aquí cerca que es un pueblo muy bonito es nuestro pueblo desde el que hacemos humildemente todo esto en la provincia de sevilla sevilla puede que os suene mucho más andalucía muchísimo más y por supuesto en españa en este canal tenéis vuestra casa y que si queréis mandar también saludos diciéndonos en los comentarios desde donde nos veis desde donde nos seguís que podéis hacerlo también os dije a través de facebook que muchos de vosotros nos pedís que saludemos no nos podemos poner saludar a toda esa gente uno por uno que nos lo dice pero que os damos también la posibilidad de que si con el móvil queréis saludar o saludar a vuestra familia o simplemente decir desde donde nos seguís que podéis hacerlo que nos envíe vídeos de unos 30 segundos diciéndonos lo que queráis y que nosotros pondremos unos cuantos al final de cada vídeo que subamos cada sábado que lo hagáis que sin problema ninguno nosotros los pondremos saludos cortos de unos 30 segundos donde podéis decir lo que y los iremos subiendo al finalizar cada uno de nuestros en principio no contamos con esta idea pero viendo que soy cada vez más pues ahí queda esa opción yo sé también que muchos de vosotros no hacéis más cositas más comentarios más vídeos porque os da vergüenza que os vean salir por todas partes pero qué vergüenza a fin y al cabo ninguna que somos aquí un grupo de amigos cada vez más numerosos y que seréis bien recibidos todos nada más no me quiero enrollar más simplemente daros las gracias por estar ahí e intentaremos seguir cumpliendo con ese vídeo semanal que esperamos vuestras propuestas vuestros vídeos vuestras colaboraciones y que vamos a intentar seguir un año más y a ver si dios quiere el próximo año celebramos nuestro tercer aniversario desde aquí desde marchena sevilla andalucía